Buenas a todos, soy Goju, bienvenidos de nuevo a Kingdom Hearts. Vamos a seguir con Bastión Hueco, acabamos de llegar a la capilla. ¡Eres pobres, sencillos malos! ¿Crees que me puedes derrotar a mí? ¡Yo, la maestra de todo el malo! Ahora son los golazos. Vale, una barra de vida fuera. Voy a ir curándome. ¡Ay, que no me he curado! Menos mal, ha estado espabilado, don mal ahí. Venga, fuera. Voy a curarme. ¡Y cal! ¡Pum, pam, pum! Tenemos que estar a puntito de subir de nivel, Goofy. La verdad, que esto era para que bajara. Voy a rayaco. ¡Vamos, maléfica! Va a caer ya la plataforma. Ahí está. Debería curarme. No quiero calentarme. Última barra de vida. Es que eso pica una locura. Ahora. Vaya, por Dios. Media barra. Me voy a separar. Fuera, fuera. Ahora sí. Otro más, ya está. Capacidad de accesorios y de objetos. Deja de disparar, maléfica. Bueno, sencillito. Donal ha aprendido PM invocación. Y el informe de AMSEN 5. Me da igual el PM de invocación ese. ¿Circulito? Circulito. Te he echado de menos. Vale, por lo menos es así. Pa, pa, pa. Habilidades. No, ha sido capacidad de objetos y de accesorios. En realidad no. Me da igual. Y Goofy tampoco. Eso sí, equipo. Me voy a poner la cadena de guerra esa. Esta. Tres de fuerza y una de defensa. Podría tirar a vida. Lo tiene Donald, ¿verdad? Cadena de guerra. Ahora pego más fuerte. Y para adentro. Esto ahora, uff. Tal vez me maten. ¿Tienes alguna ayuda? Riku. ¿Es eso? Sí, una cadena de clave. Pero, aparte de tuyo, esta cadena de clave tiene el poder para deslizar los corazones. Permítame demostrar. ¡Escarga! ¡No! Ahora, abrí tu corazón. Surrenderla a la oscuridad. ¡Ven a la oscuridad en sí mismo! ¡Esto es lo mismo! ¡Esta poder! ¡La oscuridad! ¡La verdadera oscuridad! ¡Uff! Esta pelea... Maléfica en dragón. ¡Madre mía! Era puñetera. Esta pelea la recuerdo. ¡Arr! ¡Cuidado! Es que solo caminando. Y es que tiene mucha vida. ¡Mira el fuego! ¡Mira el fuego! ¡Mira Donald y Buffy ya están fuera! ¡Pega mucho! ¡Vaya coletazo! ¡Aguanto! ¡Mordiquito! ¡Vale! ¡Cubra! Si lo que molesta es el fuego. Ese que tira. ¡Venga! ¡Primera barra! ¡Primera barra! ¡Mordazo! ¡Primera barra! ¡Uf! ¡Esto se podía hacer bloqueo! ¡Madre mía! ¡Te puedes subir a las... ramas esas a los troncos! ¡Corteza! ¡Lo que sea! ¡Vale! Deja de tirar el fueguito, maléfica A ver si gira Que gire para acá Vamos, Donald, Goofy Espabilar, mis niños Necesito lo de ganar magia Empezamos Vale, ah, pues justo me da, muy bien Me muero Me muero Cuanto te pilla el fuego, ese no hay nada que hacer Me voy a equipar Un par de éthers Tiene pinta Tengo todo omnipociones Eh, no, no, sacar Éther Al baúl A ver, le he dejado a Barra y media, creo Tres éthers, yo creo que tiro Siempre la primera la palmo Lo tengo claro Ya la segunda me suele salir Pero siempre Lo sé que este me pega un palizón No se puede omitir Venga Creo que para lo que hacen Voy a meter a La próxima, si no, a la bestia Porque Donald Está cao todo el rato Es que mira que tiene vida Maléfica No me tires a Ero Ahí la hemos pegado bien Mira, Donald Ya está durmiendo El fuego no Gira, gira Fuego me da igual Me voy a curar Venga, una barra fuera Ya estamos con los fueguitos Odio el fuego este De Asker Uso Girito Bienvenido, Donald A ver que va a girar Pum, pum Cuidado que me meto al fuego Pura Cuidado con los mordizquitos Ahora No me metas al fuego Girito ¿Qué hace que no la veo? Voy a curarme un poco Mira, ha subido Donald Girito Le da el bloqueo muy pronto Aquí no pasa nada Ya estaba Rufy fuera también Cuidado, cuidado, cuidado Va a última barra Cura Bienvenido Bienvenido, Donald No, al fuego, no No, el roba Para donde no es No me queda magia Me tengo que tirar un Eter Ahí está Para asegurar Madre mía Como he fallado eso Cuidadito Mucho fuego hay aquí A saco Va Ya está PH y fuerza Siempre a la segunda Maléfica yo Siempre Se ha quedado un manchorra Que simpático Brillo de fuego Ese es Mushu Es la invocación de Mushu Por donde se sale Por aquí PH y fuerza PH, PH, PH Tengo cuatro El último arcano Está muy bien Tiro mortífero También me gusta Y aquí tengo los combis Voy a activar el tiro mortífero Por probar Puerta abierta Estamos a tope Parada de teleféricos Todavía Hola Cuidado no caerme De hecho voy a pasar Ya me he caído Tío Torre La madre que me trajo Pasar Mis niños Pasar Oye Dos niveles Me ha subido Maléfica Estos Venga Vale Pues para haber ganado fuerza Y haberme puesto un accesorio de fuerza Tampoco lo noto tanto Mira vitalidad máxima y locura De decir hoy va Ahora si que pego A ver obviamente pegaré Porque me habrán subido como 5 puntos la fuerza Pero no es algo que diga Wow A ver Ya voy volando y todo Gran salón Pues ya estamos aquí Despertar Alicia Bella Si estuviera aquí bestia No se liaría A puñetazos Para sacarla Ostras Es que ya son peleas Esta pelea también Era Diver Ahora ya se ha quedado Wuffy fuera Kairi 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 Open your eyes It's no use That girl has lost her heart She cannot wake up What? You You're not Riku The keyhole cannot be completed So long as the last princess of heart still sleeps The princess? Kairi es a princess? Yes And without her power The keyhole will remain incomplete It is time she awakened Whoever you are Let Riku go Give him back his heart But first You must give the princess back her heart Don't you see yet The princess's heart is responding It has been there all along Kairi's heart rests within you Kairi Kairi's inside me I know all that there is to know Tell me Who are you? It is I Ansem The seeker of darkness Afuera So I shall release you now princess Complete the keyhole with your power Open the door Lead me into everlasting darkness Sora Forget it There's no way you're taking Kairi's heart Buena pelea era esta Uff A ver si me acuerdo Que luego se ponía en modo diablo Y ostras Ahí, ahí Sé que tengo el tiro Lo haré Ahora es paliza, paliza ¿Qué hacía ahora? ¿Aircoms? Algo así decía Se la está llevando ¿Ves? ¿Aircoms? De eso me acordaba Y luego empezaba como a dispararse Me voy a ir curando Pero ya Ahora Esquivado todo Igual lo que me está pegando Se ha enfadado Se ha enfadado No, con Voltereta Otra vez Madre mía Cómo está Riku Bueno Bueno, Amsen ¿Quieres parar? Mi niño Pero es más pesado que siete Madre mía Madre mía Madre del amor hermoso Puedes parar Puedes parar Prisa PM Prisa PM Es muy buena Y aspirar daño Ese también le quiero Ragnarok Ese también era muy bueno Yo tenía último El último arcano para el suelo Y el Ragnarok para aire Creo Sería 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 ¿Qué? El... No funcionará ¿Qué podemos hacer? Tal vez Tenemos que ir a Pedrera Kairi Creo que tiene razón Si No funcionará Se libera tu corazón, pero... pero ¿cómo? Una llave que se libera los corazones, me pregunto. ¿Sora? ¡Sora! ¡Puede! 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 ¿Qué? Usted se despertó al final, princesa. El cerdo es ahora completo. Usted ha servido tu propósito. Pero ahora está terminado. ¡Gracias por ver el video! ¿Crees que podemos parar por nosotros mismos? No sé. No es posible. No. 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 Usted no va a usarme por esto. Riku. Tienes que correr. Los Harlos vienen. ¡Ahhh! ¿Qué es el cerdo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Somos un sin corazón! ¿Pero qué ha pasado? ¡Uopa! Estaría guay pegar. Pero no pegamos nada. Pues vamos tras ellos. A ver, si no me equivoco... Hay un atajo. Para que esto no te tengas que palicear toda la bajada. ¡Wiii! Nos tiramos. Seguimos. Y seguimos. Bueno, podría haber tirado ya por ahí, pero bueno. Coge el teleférico y todo el sin corazón. Muy majo. Y ya, a la entrada principal. Vamos. ¡Sprint! Saca la llave espada. ¡Ataque! ¡Kairi! ¡Deprisa! Pero Sora y Riku... De momento tenemos que huir. Nos persigue un sin corazón. No, perdón. Yo he entrado por la puerta principal. Yo me encargaré de él. ¿Ves? Es que la puerta principal... Ah, pues sí. No, estábamos bien entonces. Creía que era la puerta de la biblioteca. ¡No he encontrado la espalda! ¡Aquí, Riku! ¿Sora? ¿Es tú? ¿Es tú? Esta vez te protegeré. ¡Sora! Buena protección, abrazarle, pero bueno. Ha durado poco. Kairi... Gracias. ¡Sora! 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 ¡Vamos con nosotros! ¡Has dicho antes! ¡No me voy sin Bell! ¡Ahora! ¡Vamos! Los Hurtlos vienen. ¿Para qué? ¿Ir a la cerradura? ¿Para qué? ¿Ir a la cerradura? No, no. ¡No hay notas que casi más y más de cerradas en todo el mundo! La única forma de deterrirlos es... ¡Vamos a la cerradura! ¿Sorrar la cerradura, ¿verdad? Quizás. Pero nadie sabe qué sucederá una vez que se haya cerrado. Pero no es que solo nos nos vieron aquí. ¡Hamos algo en hacer! Tengo una amiga de abajo. Este es lo cierto. Tu tienes una amiga más de lo que preocupas. La cerradura Cable de los ricos de la princesa muestra. Just like that keyhole you saw Of course Without Kairi's heart It remained incomplete Once that keyblade was destroyed The princess's hearts should have been freed Don't worry Sora If anyone can save your friend You can Pues para que nos hemos ido Vale y que tenía que hacer yo Hablar con Zid Y luego ya ir A Kairi Ostras, ya han venido Los sin corazón gorditos A ver el tiro Madre mía Todos los golpetones que metes Cuanto come de manados A ver si me dan el helicóptero Y el aspirar daño Vale, hora del tiro mortífero Mamá Estal vital Estos sé que eran gordos Para la orfebrería Vale, ya está bien A ver Zid Y las habilidades, por cierto Prisa PM For a imán 100% Tener magia siempre para curarte Super importante Zid Tengo que volver a bastión hueco Yo lo pensaría dos veces, chico Los sin corazón se multiplican minuto a minuto Acabarían con tu nave Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fácil Rodealos en vez de atravesarlos Instala un Gumi guía nuevo Y ve por otra ruta ¿Un Gumi nuevo? ¿Y de dónde lo sacamos? Del canal oculto Cuando vine Hace nueve años Lo guardé ahí Por si alguna vez lo necesitaba Nunca pensé que lo acabaría usando un niño Gracias No veo al canal oculto Madre mía Este planeador es súper lento Ahora, ¿cómo puedo saltar? ¿Ale, Hop? Están a gustito Ya está el brujito Tiro, mortífero, toca a todo el mundo No he apuntado a nadie, soy bobo Tres, madre mía 150 de experiencia Ha subido una locura, ¿verdad? Toma, a ver quién es mejor Pa' brujería esta A ver, me da igual Gastar ahora mismo magia Vamos a ir a un círculo de luz Pero cagando leches La verdad que ya nadamos rápido Por lo de Ariel Por cierto Que ya tenemos todos los tríos De verdad Hay que ir mirando cositas Clic, clic Orichalpu Qué mural tan misterioso Resulta fascinante Sí que lo es, sí Gumigía Podría subir a la hada madrina Para las invocaciones Pero me da una pereza terrible Volvamos con los demás Debemos descansar Vale Una luz Al final del túnel Oh, tu historia de tu mamá, ¿verdad? Es cierto Nosotros nos juntamos ¿Sabes lo que es divertido? Llegué a todos lados para ti Pero estabas conmigo todo el tiempo Finalmente nos juntamos, Kairi Ahora es hora de volver a Riku ¿Verdad? 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 Riku has perdido su... ¿Verdad? When I turned into a Heartless You saved me, remember? ¿Verdad? ¿Verdad? I was lost in the darkness I couldn't find my way As I stumbled through the dark I started forgetting things My friends, who I was The darkness almost swallowed me But then I heard a voice Your voice You brought me back I didn't want to just forget about you, Sora I couldn't That's it Our hearts are connected And the light from our hearts Broke through the darkness I saw that light I think that's what saved me No matter how deep the darkness A light shines within I guess it's more than just a fairy tale Well, let's go You can't go Why not? Because it's way too dangerous Come on, Sora We made it this far by sticking together You can't go alone Kairi Even if we're apart We're not alone anymore Right? I can't help You're kind of being in my way Okay You win Take this La prometida It's my lucky charm Be sure to bring it back to me Don't worry I will Promise? Promise? Don't ever forget Wherever you go I'm always with you La prometida Esta estaba cheta Pero creo que la nerfearon También aquí So L Lo Wo Do Lo No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me derrotó Maléfica y no se guardó. Ya decía yo, digo, no noto... Para él me he puesto la cadena de guerra, que pego. Amigo. Venga, sí, me he arrepentido. A ver esas invocaciones. Por cierto. Gracias. Bibidi babidi buu. Venga. Dumbo. Mushu. Gracias. Hasta luego. Aquí hay un trío amarillo. Hombre, ya empiezo a recoger cositas. Aquí estaba. Donald, que te caes, mi niño. Ya ves tú, creo que es para Dalmatas o algo así. ¡Ah! Con cuidadito va. ¡Ale, hop! ¿En serio? El salto más difícil de todo. Kingdom Hearts. PH más uno. Agradecido con el de arriba. A ver, cuidadito. ¡Cachorros! ¡El uno! Estaban aquí. Ya, podemos nadar rápido. Por allí. Ya hay que ir, hombre, recogiendo cositas. De hecho, debería ir donde Alicia. A por la llave espada de ese mundo. Solo que no me acuerdo muy bien por dónde era. Pero bueno, si me doy una vuelta, supongo que la encontraré. A ver, te toca. La has tirado a Cuencas ahora. Pues ya está. Otros dos. ¡Pati! Pero disparala. Madre mía lo que pega. Te vas a salvar. Pero tú no. Bueno, ya hemos hecho un poquito la limpieza. Nos vamos. No quiero más peleas. A ver, Zid. De mi vida. Bueno, espérate. Tenía alguna tarjeta postal. Sexta. Elixir. Ya está. Tengo que buscar las que quedan. Eh, ahí no. Alejo. Y alejo. Lo has encontrado. Bien. Iré a instalarlo en tu nave. Instala, instala, mi niño. Listo. Puedes irte cuando quieras. Chico, me gustaría que no tuvieras que correr tanto peligro. A ver lo que toca, mi niño. Nos vamos. Un beso. Uy, super planeador. Madre mía. Prefiero ir andando. Amoros. A Bastión Huevo. Ha aparecido un nuevo agujero cósmico cerca de Ciudad de Paso. Me pregunto a dónde conducirá. Hmm. Una extraña fuerza de mana de los mundos. Quizá valga la pena volver a recordar algunos lugares. Tienes razón. Pero lo haremos en el próximo vídeo. Vamos a intentar terminar, Bastión Huevo. Tengo que poner el Gummi Aspie. Es que voy rápido. Agujero. Madre mía, me voy a estrellar. De lo rápido que voy. No queda nada. Y me faltan los dichos. Gummi Aspie y esto es la risa ya. Eso sí, tienes que estar dándole al círculo. Dándole al triángulo. Manejando el joystick con el Gummi Aspie. Un jaleo. Sé que no llegáis a tocarme. ¿Alguna vez me han derrotado aquí con la nave Gummi? Vaya gallo. ¿Con la nave Gummi? Pues no lo sé. Supongo que sí. Es que este juego lo he jugado hasta la saciedad. ¿Ya llegamos? Parararara. Turbo. Todavía no. Vamos, pedazo de... De nave. Eso sí, hay que poner... El Gummi motor ese gordo. El Sanctus, creo que es. O que no se llame. Y con eso ya el coche... Bueno, el coche. La nave tira que las pelas. Tenía otra nave que tanqueaba. O sea, idioteces. Bueno, tanqueaban las dos. O sea, al final acabas súper cheto. Ya llegamos. Eh... Por la cara. Han aparecido en mi cara. Ah, voy a... ¿Dónde me dejan? ¿Puedo elegir? Digo, si no, a la capilla. ¿Dónde está Bella? Sigue en el castillo. ¿En contra de su voluntad? No. Creo que tiene un motivo para quedarse. Las otras princesas también están dentro. ¿Por qué estarán allí? Vamos a preguntárselo. Puede que necesites mi fuerza. Iré contigo. En verdad no. Ya me he hecho amigo de Donald. Hemos limado asperezas. Hablado nuestros problemas. Y hemos acordado que él es un poco capullo. Pero que bueno. Que es así. Y hay que quererle. Ya está. Goofy si me cae mejor. Aquí había trío blanquete. En el cuaderno de Pepito, grillo. Que mira que no lo he abierto en todo el juego. Pero ahí te vienen los tríos que faltan. Los dálmatas. Enemigos derrotados. De todo. Otra cosa es que le haga yo caso. Hombre. Para los dálmatas. Sí. Para saber cuántos te quedan en cada mundo. Así no te vuelves loco. Lógicamente. Hombre. Mis queridos amigos. Cuánto tiempo. Y los bocitos estos. Gracias por el aero. Tengo que ir a por los hechizos. Por cierto. Aquí aparecían. Hombre. Los grandotes. Enfádate. Lo que quieras. A tomar por saco. Perfecto. A ver. ¿Dónde está el grandote? Fíjame al grande. Eso. Vitalidad. Facilito. ¿Quién queda? A ver. Estoy utilizando el tiro. Porque voy a un círculo de luz. Pero ya. Madre mía. Qué guardazo. Listo. Eso sí. Ganas experiencia en un segundo. Me daban cura más más ya. Plus plus aquí. Y la rosa. Sí, sí, sí. Te lo daban ya. Claro que ibas con la rosa ya. Que dura poquito también equipada la rosa. Porque nos van a abrir el... La copa a despero ya. Ve ya. Ve ya. ¡Viva! 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 Ha tenido a sellar la cerradura, ¿verdad? Por favor, ten cuidado. Dentro la oscuridad está creciendo. La hemos estado conteniendo, pero no podremos resistir mucho más. Nosotros nos encargaremos de ella. No, ahora no te daban el cura más más. Es cuando te lo pases. ¿Dámela? Toma, es para ti. Úsala para luchar contra la oscuridad como ha hecho Bestia. La rosa. Es luego. Va a venir aquí. Vendrán aquí otros personajes. Y hay que hablar con ellos para que te den cura más más. He entendido. La rosa sí. De 38 a 41. No, está mal. Aunque es chiquitita. Pero pega ya unas toñas que da gustito. Venga, a ver si llegamos por lo menos hasta la capilla. Ahora sí pegó buenos guarrazos. A ver si salta en crítico. El paro no hacía falta. Bueno, tú ya estás. Y tú te teletransportas muy bien. Me voy. Me voy. Que me estáis liando. Me voy, me voy. Fuera. Tenemos que escalar todo esto. Ahora sí se nota. Ostras, dan ahora una de experiencia. Eh, sí. Me voy a curar. Me voy a curar a mi Donald. ¿Vas cómo hemos hecho las paces? Ahora le quiero. Casi de combo. Ostras, estos los tengo que eliminar. Cuidado que me caigo. Me cago en todo tu... Padre cabrón. No, no. Me ha tirado, tirado. Qué cerdo, chaval. Por eso me da rabia esa zona. Venga, no me voy a liar. Tengo que llegar mínimo hasta la capilla. A ver si se ponen en mi camino. Que es un combo y explotan. ¿Volvéis a aparecer? Ya te digo yo que sí. ¿Estos no? Sí, sí aparecían, sí. Aquí no. Me gusta. A ver los simpáticos. Ya. Cuidadito. Vale, aquí sí. Nada menos. Ostras, este está... Con paro. Con la cara tonto esa que me llevas. Capullo. No me fío. Es que no quita nada la magia. Pero nada. Que no me quiero caer otra vez. Baja. Gracias. ¿Más? ¡No! Tío, soy gilipollas. Pero yo solo. ¿Por qué hago el deslizamiento, tío? La madre que... Oh. Paciencia. Ese tramo tenían que estar las peleas deshabilitadas. Por Dios. Pues ya ese paso. Con este loop. Voy a acabar subiendo 20 niveles. Hombre. Si me hubiera cargado todos estos tres veces. Un nivelito supongo que subo. Va. No quiero amigos. Estos no aparecen, ¿verdad? Otra vez. Sí, sí aparecen. Vale, que aparezcan estos también. Y nos vamos quitando. Mira. Aunque me gaste toda la magia. A tomar por saco. Y ya está. Eso pasa cuando te enfadan. A tomar por saco. Madre mía. Todavía me queda el... El teleférico. Ese lateral. Este. ¡Uh! Venga, ya llegamos. ¿Qué bastión hueco? Mira que es. Es larguito al final. Pero bueno. Ya casi lo tenemos. Y ahí tenemos que hacer coliseo del... Lo limpo. Ostras, no sé yo si... Sefiroz. Sefiroz es que es para ir con el arma Artema. Pero bueno. Creo que podremos hacer magia. Avance, avance, avance. ¡No! Se cae la burbujo. Eso estaba pilladísima. Tenemos que hacer Peter Pan. Tenemos que hacer Aladín. Tenemos que hacernos el coliseo. Y en el próximo mundo, por lo menos llegar a coger el superplaneador. De hecho, pillaré el superplaneador. Y repasaremos mundos. Que a ver. En cuanto acabe este mundo, puedo ir al último mundo y terminaré el juego. Pero la gracia está ahora. ¿Hay que subir? Yes. No sé cómo lo gestionaré. No sé cómo lo gestionaré. A ver qué hacemos. Es que el coliseo combate, 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 combate. Todo el rato. Ya sabéis cómo va. Pero está guapo. Hay enemigos chulos. En la Copa Hades. Esto está colocado. Qué raro verlos y corazón del principio del juego. Disfruta, disfruta. Capacidad de objetos y nunca les pongo ninguno. Suficiente. Ahora salen más. Guijarro vital creo que necesitaba para la orfebrería. Creo. Da un gusto el tiro este. La que lías. Más todavía. Perfecto. Menuda limpieza que haces. Da un gusto. El tiro letal sí que lo he utilizado mucho. El Ragnarok ese también. Y el último arcano también. No tengo mana. Ahora sí. Ah, no. En cuanto a un golpe. Ahora sí. Mira, PH. Pues, pues, pues. Otra habilidad. Pa, pa, pa. Dos. Podría desactivar el tiro. Y podría enganchar el último arcano o el Ragnarok. Oye, ¿estas te daban magias? Sora, por favor, deprisa. Sora, por favor, deprisa. La oscuridad está entrando por la cerradura. Todo lo que podemos hacer es contener la oscuridad. No sé cuánto podremos aguantar. Vale, enseguida la sellaré. Vale, enseguida la sellaré. Contamos contigo, elegido de la llave espada. Mientras tanto, nosotras haremos lo que podamos. ¿Y no me debéis magias? ¿A qué se llama? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Anda que me preguntas por Aladín. Sin vergüenza. En fin. Te hemos estado esperando, elegido de la llave espada. ¿Dónde está Amsem? Se ha ido. Cuando apareció el ojo de la cerradura, la oscuridad se coló a través de él. Se tragó a Amsem y él desapareció. Aunque Amsem se ha ido, la oscuridad sigue emanando. Estamos trabajando juntas para contenerla. No puedo olvidar su rostro. Mientras la oscuridad le tragaba, él sonreía. No creo que Amsem regrese nunca, pues la magia me la dan después. Y lo vamos a dejar aquí ya, chicos. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y para el próximo The Kingdom Hearts. Un saludo.